La ola tropical del sur Arrasando Hoy mi mundo termina Se acuerda que más quería De mí Mi paz se convierte en guerra Soledad Es lo que me queda Por mentir Y pagué Con lágrimas Solo a mí Me queda Decir adiós Y pagué Con lágrimas La traición Se paga Con un avión Con un avión Hoy Hoy mi mundo termina Hoy mi mundo termina Se fue la que más quería De mí De mí Y pagué Y pagué Con lágrimas La traición Se paga Con un avión Con un avión Con un avión Con un avión Gracias.